¡Ey! ¿Tú llevas aceite? Poquito, poquito Ya va Estamos cocinando Ya va No, la... La cocina otra vez con el pa La cocina otra vez con el pa Deja ir Dale, termínalo, pues ¿Ya? No meterlo bien Hija, no entra Ven, ven Que le empujo Que cambiaste mi cuello Para jugo de agua estoy comiendo Ya, relax ¿Cómo es? Relax ¿Cuánto varo? ¿Estamos comiendo? Ah Sí, está lento Yo también, chamo ¿Estás pariado? ¿Mi celular? ¿Qué señora es eso? Fuera Miren este cuarto, miren este desastre Miren esta baña Miren Es... Es... Y esta en la cama de duerme Sagwara Magi... ¿Duermes ahí? Sí, te imagino, mi peluche se llama Almari ¿Ah? Que mi peluche se llama Almari Que imbécil fue esto ¿Ah? ¿Maracay? ¿Cómo te llamas? Almari Entonces... Apure Apure Maracay 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 está cumpliendo el año Acá es el cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Oh, oh, cumpleaños Dios de este hermano Te jala en la ambusate de la comida coño de tu madre Que todos tenemos hambre Si me pegaste con el... 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 sonidos No Ya yo dije, cuando llegué a la comunidad... No te ayudo, mamá. Tan, tan, tan... Le ofrece ayuda, le ofrece ayuda y no... ¿Por qué no le viste por venas? Es desastre. Mira, ahí está el cuarto. Miren esa vaina. Mira, mira. La toalla, burda de desastre, mire. Un líquido que no se sabe ni qué es. La se va a arrechar. Nooo. Entonces. Entonces. Jepa, nos vamos. Vamos. Despídete, pues. Chao, pues. Chao. Despídete. ¿Sabes qué? Yo a la comunidad no voy a ir porque yo no voy a pintar. Yo no me voy a dañar mi suyo. ¿Sabes? Me acuerde, papi. Aje. So, yo, yo, ayude. Padre. O sea, yo no voy a pintar porque soy yo. Simonson, John Libre. Tomas, John, Simonson, Libre. Ya, me quiero fingir a la veli. Uy, que es supe, 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 supe. Te respondé. Exceptional. awsze, 肉, Lance,